holi holi y feliz miércoles de dreams naps a todos y a todas espero que estéis genial y espero que hoy estén muy buenas recompensas tengo algo en el buzón pero no sé si será mis recompensas o será algo que me habrá enviado algún vecino porque siempre me toca reiniciar el juego nunca tengo mis recompensas en el buzón vale efectivamente es esto y eso se ve que es algo de que no reclame del festival de las locuras vale lo que todavía no tengo es las recompensas de hoy no las tengo así que es que no sé si reiniciar el juego ya o esperarme un poco porque es que si me llevo un disgusto luego no me va a apetecer decorar pero voy a reiniciar ya quiero saber cuánto antes cuántas recompensas me dan porque me he quedado súper pobre y no tengo nada de dinero en serio o sea es que mira del dinero que tengo 280 piedras lunares voy a reiniciar y a rezar ahora vengo vale ahora sí que tengo las recompensas en el buzón vamos a ver qué tal es que me da miedo mirar como que 600 hoy en serio ya basta no porque 600 es que me ocurren las fotos y luego me dan una puta mierda hoy no me la voy a currar es que me enfada es que vamos a ver aunque 600 es que os juro que yo ya no sé qué más hacer es que os voy a enseñar mi foto a mí mi foto me gusta es que es que no sé qué más hacer para conseguir buenas recompensas de verdad lo digo a ver es que yo ya no me espero 4000 porque no me las dan nunca pero poder 1200 1500 2500 o sea 2500 así que me esperaba no sé si sientas yo es que os voy a enseñar mi foto de verdad que yo no os enseño la foto para que me deis la razón como a los locos no por favor decidme de verdad si me merecía 600 yo creo que no o sea estilo mágico atemporal a ver que me vestí de bruja sin querer y creo que mucha gente hizo eso de hecho la verdad y es que de verdad la intención era que pareciera que llevabas aquí no sé cuántos años es que qué hago es que de verdad dadme consejos para las fotos porque es que yo no sé qué más hacer como que 600 es que no lo entiendo me gustaría entenderlo pero no lo entiendo no lo entiendo por cierto esto es lo que se vota hoy vale mi foto al final es esta es que ya me espero cualquier cosa vamos a votar las fotos de celebración anual de dreams naps varios ya voy a votar como siempre unas cuantas fotos hasta que consiga mis piedras lunares que de hecho falta me hacen hoy estoy haciendo las cosas como en otro orden la verdad ahí está está bonita esto me gusta me gusta más la mía la verdad pero bueno es que esta semana yo de verdad no sé si no currármela porque es que para currármela y que me den 600 piedras lunares para eso prefiero no currármela y así las 600 piedras lunares que no me duelen la verdad en por cierto es una encuesta en la pestaña de comunidad para que me digáis bueno para que me digáis no para que me ayudéis a elegir qué vídeo subo este domingo vale hay dos opciones una es una decoración en el claro y otra es la decoración del almacén de al que me lo compré ayer al final porque mira pues me lo compré porque es que a ver me lo quise comprar porque me hacía ilusión decorarlo entonces lo he decorado y además es que había un sitio una zona que tenía vacía y pensé jo es que lo podría poner aquí entonces al final ayer me lo compré el problema es que hoy no me voy a poder comprar nada porque con 930 lunas pues es que no puedo comprarme nada es que pero vamos a ver igualmente la tienda premium porque quiero ver lo que hay ahora qué chulo también te digo no tengo ni idea de dónde lo pondría la verdad pero bueno a ver yo quiero hacer una decoración de mulan pero me estoy esperando a conseguir más muebles porque todavía hay cosas que no me han salido en la tienda de gilito esto la verdad es que está guay es que para mulan yo necesito un bioma entero te lo digo porque es que quiero hacer como quiero decorar su casa luego quiero hacer también un campo de entrenamiento entonces quiero hacer demasiadas cosas el compañero se anunció ayer que iba a salir anunció justo después de que yo me comprara el almacén el compañero es de yo sí que me lo habría comprado la verdad porque me gusta comprarme los animales sólo por las poses porque suelen traer como poses diferentes entonces me gusta por eso desde cocina de mulan pues hija mía mulan es que no tengo dinero que quieres que te diga un traje de armadura bueno esto no me lo habría comprado igualmente la verdad y esto ya lo tengo a ver mi problema ha sido que he sido derrochadora muchas veces porque hay veces que me han dado buenas recompensas y me he gastado el dinero sin miramiento la verdad o sea por ejemplo el día que pusieron la atracción de de inside out que no me salía en la tienda me la compré porque esa semana me dieron buena recompensa y luego no la he puesto y encima me hacen poner o sea me hacen hacer una decoración de mulan hoy que no me lo quiero currar me va a tocar hacer una de una decoración porque no tengo nada o sea es que encima el desafío es este es de modo de decoración celebra la incorporación de mulan y musu a dream light valley visite visites de moda no con colores brillantes y aspectos inspirados en mulan y su papel de defensora a ver es que estoy hasta por hacerla en el reino de mulan y a tomar por saco sinceramente porque es que estoy harta lo que pasa es que en el reino de mulan no puedo llevarme a mulan ni a musu porque no pueden ir a los reinos inconvenientes también aquí pues que no me puedo comprar nada de la tienda premium que sería genial para la foto de hoy entonces conclusión qué es lo que voy a hacer pues mira yo creo que lo que voy a hacer va a ser hacer una decoración aleatoria en plan poner cosas sin sentido porque es que para que me voy a esforzar por cierto que pensaba que no se escucha el juego pero claro es que no 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 hay nada que escuchar no sé estoy desmotivada la verdad y es de ropa además que los de ropa se me suelen dar peor en general no sé por qué le da más detalles no lo sé bueno a ver el caso es que madre mía 900 lunas es que esto es patético de verdad es patético por cierto como siempre decidme por los comentarios cuántas piedras lunares os han dado a vosotros ya vosotras esta semana espero que os hayan dado más que a mí porque es que se os han dado lo mismo que a mí os acompañó en el sentimiento de verdad y nada a ver qué me están dando por aquí pues muy bien es que a ver la casa de mulan la tengo aquí que a ver la tengo aquí puesta porque no sé dónde ponerla y bueno pues aquí había espacio pero aquí no me gusta porque se ve de fondo el castillo de yafar que es que nada tiene que ver lo árabe con lo chino entonces pues bueno yo la tengo aquí de momento pero es que igual la decoro aquí pero es que no sé sinceramente dónde la voy a decorar que pueden improvisar una decoración y si pongo la casa aquí es que me voy a improvisar una decoración en serio os lo digo a una decoración rápida es que a ver yo siempre los desafíos de decoración es como que me los tomo menos en serio no es que me los tomo menos en serio es que la gente se los toma demasiado en serio porque los desafíos de decoración en mi opinión son desafíos de decoración y los desafíos de moda por cierto creo que estaba diciendo decoración en vez de moda todo el rato los desafíos de moda quería decir son los que me tomo menos en serio porque para mí hay que nos y me han faltado monedas mira da igual a ver pues que me rayo que los desafíos de moda me los tomo menos en serio porque son de moda es que la gente se pone a decorar cuando el desafío es de moda o sea yo si es de moda no me voy a poner a decorar tanto quiero decir y no sé pero la gente se los toma en serio igual hay gente que si hay gente que no obviamente como siempre como todo pero bueno a ver pero es que claro yo creo que por eso también me dan menos recompensas normalmente en los desafíos de moda así que yo que sé voy a intentar a ver qué hago espérate es que quiero poner aquí la casa que tengo que quitar esto de aquí por cierto estoy vestida así porque me vestido un poco como la muñeca de toy story porque como ayer estuve decorando el almacén de al pues me hacía ilusión a ver un momento es otro momento quiero quitar estos agujeros gracias pues voy a poner también yo creo que fuegos artificiales de estos de musu lo que pasa es que no sé si tendré que comprarlos no me apetece nada ir a la tienda y si no tendré que quitarlos que coloque en mi valle el otro día que también es una opción entonces la idea la idea va a ser hacer una decoración rápida vale que sólo va a servir para esta foto entonces es que claro yo quiero poner árboles de magnolias pero son muy pequeños me gustaría que los hubiera más altos la verdad pero no es el caso pero el caso es que yo solamente realmente me interesa pero una foto sabes lo quiero hacer aquí una decoración increíble no me gusta no me gusta mucho la verdad pero bueno igual debería ir a comprar cosas pero es que de verdad no me apetece ir a comprar nada voy a poner esto por aquí esto va a ser como un campo de entrenamiento y ya está el mapa estratégico y luego aquí voy a poner el camino este de barro también pero con hojas al final estoy haciendo una decoración currada y todo yo flipo conmigo la verdad digo que no me lo quiero currar y termino currándome para mí esto es currármelo vale así que es verdad que tampoco estoy poniendo las cosas con mucho orden pero a ver me está me está costando un esfuerzo a ver un poquito más de caminito de este por aquí por favor vale hay que poder de esto claro claro espérate que no lo había pensado ojalá se pudieran poner aquí sobre el agua ya genial nada pues los pongo aquí un poco aleatoriamente y ya está aquí no puedo porque está esto ya es tú sabes es que no me deja porque están más rocas que no me quiero poner a picar rocas que quieres que te diga hay que puedo poner de esto por el suelo qué bonito qué bonito por cierto estas hojas se venden caras en la tienda de gilito se venden muy caras a ver qué decía el desafío si queda igual lo que diga el desafío la gente va a votar lo que le dé la gana pero bueno celebra la incorporación tatatavíse con colores brillantes y aspectos inspirados en mulán y su papel de defensora a ver es casi muy de defensora no estoy que quieres que te diga pero a mí esta ropa me gusta vale entonces si me gusta porque cambiarla no puedo defender una ciudad con esta ropa o que a ver si no me puedo poner esto también ahí sabéis lo que me falta una cosa muy importante que son estas vallas que no las he usado entonces quiero poner unas cuantas también porque me apetece sinceramente me da como pereza que el desafío sea de mulán no os voy a mentir que no me apetecía decorar yo quería reutilizar una zona salida entonces me da un poco de pereza pero es lo que hay yo ya estoy instaurando los juegos artificiales en todas las fotos como a la gente le encantan pues la intención es que les encante mi foto también esta foto es horrible que quieres que te diga y todo mal oye mulán tú podrías ponerte hacer poses de guerra o algo no que te encanta a ver me faltan como árboles aquí al fondo pero bueno figaro hijo mío mira ahí me pongo con figaro a tomar por saco la voy a enviar es que me da igual enviar y quien me quiera votar que me vote y quien no me quiera votar pues que no me vote pero ya está no me voy a comer más la cabeza no estoy muy guerrera pero me da igual aquí hay unas lanzas suficiente guerra o sea no a la guerra vale pues ya está esa va a ser mi foto obviamente hoy no voy a comprar nada en la tienda premium y nada pues esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado y decirme como siempre por los comentarios cuántas recompensas os han dado esta semana espero que se hayan dado bastantes y que podéis comprar es lo que queráis en la tienda a mí la verdad es que la casa esto me ha gustado esta casa o sea es que tal y como se ve aquí en la foto así se ve preciosa y que es verdad que aquí desde arriba pues no se ve igual o sea ojalá se pudiera como girar para verla desde la perspectiva que nosotros quisiéramos pero aquí en esta foto es que se ve preciosa la verdad entonces a ver no sé si me la habría comprado yo preferiría el zorro es que el zorro es muy gracioso la verdad y nada pues eso es todo muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo adiós